Hola, muy buenos días. Nos encontramos en el Palacio Ferreira, que hoy está restaurado de una manera impecable para todos los cordobeses y para todas las personas que nos visiten. Dentro del país y obviamente del extranjero. Es un lugar digno de visitar. Nos han brindado esta posibilidad para presentar mi auto. Se trata de un Dodge Brothers de 1930. En realidad no es original, original, pero sí hablamos de un auto que, conservando detalles de la época, fue restaurado, fue modificado a un estilo de limusina, por decirlo así, porque su chasis estirado, fue modificado en una serie de cosas que hacen a que se convierta casi en una limusina de gas, que conocemos actualmente. Este es un coche que, en principio, estaba original, y original porque tenía hasta el aceite de fábrica, por así decirlo. A tal punto que se utilizaba para ir al campo a cazar. Pero, bueno, eso le da una idea de cómo estaba el vehículo en ese tiempo. Gracias a un gran amigo, que probablemente ya no está, el señor Walter Stoppo. Él se encargó de este sueño, tornarlo realidad. Vi muchos dibujos de él previamente. Yo, la verdad, que no lo podía creer. Y, bueno, lo fue logrando con los pasos del tiempo. Aunque uno no lo crea, restaurar un coche de este tipo lleva bastante tiempo. Él tardó seis años en poder realizar esta obra. Y, bueno, es lo que estamos apreciando y disfrutando más. Yo, él lo disfrutó en su momento. Es un vehículo de seis cilindros, que fue modificado en su chasis. Fue estirado por 70 centímetros. Tiene diferencias con respecto a un auto normal. Vamos a decir que, como si fuese una limusina de la época, si hablamos de 1930, con detalles de ese tiempo, fue hecho y modificado. Empezando por su capó, que se estiró una parte, la parte que va entre las dos puertas, de la misma manera, y su baúl. Todo eso se agrega al largo original del vehículo. Pueden ver detalles, fundamentalmente, de banistería. Unos trabajos muy bien logrados. Insisto en esto. Se dedicó muchísimo tiempo. Se dedicó gran parte de su experiencia envolcada totalmente en este coche. Todo el trabajo de restauración y, obviamente, fabricar piezas como, por ejemplo, las tazas de ruedas, su parrilla de frente. Vamos a decir, no es la original del vehículo. Obviamente que no. Pero es algo muy bien logrado y con un gusto muy, muy especial. Tenemos, también, en su interior, un barcito, que nos permite ofrecer, en la medida que hacemos algún evento, que acompañamos a la gente en sus casamientos, en sus aniversarios. Un bar interior, desde el que le ofrecemos un brindis con champán. Y, de esa manera, todo es adaptado a las formas de la época. Como ven, es la parte del chofer al estilo de aquella época. Los autos de lujo se movían con el chofer afuera y, si llovía, bueno, se mojaba. Pobre de él. Te debería llevar un impermeable. En este caso, afortunadamente, tenemos un techo postizo que se coloca en caso de que llueva. Ya no estamos en aquella época. Tenemos un doble de parabrisas, cosa de que la parte de los pasajeros no tenga que sufrir las inclemencias del tiempo. Y, obviamente, le da un estilo a lo que es el auto de la época. Tenemos una anécdota con respecto al sistema del asiento, que, como verán, va hacia adelante y para atrás. Walter era una persona bastante bajita y, en su momento, lo diseñó como para que él se sentara cómodo. Pero pensó que también había personas mucho más altas que él. Entonces, tardó aproximadamente tres meses en hacer funcionar el sistema y, cuando se encontró que lo probó una persona alta, en realidad tocaba en el techo. Así que, otra vez, a modificar todo y a rehacer todo es un poco una de las anécdotas que tiene este tipo de elementos cuando se fabrican y no es que se compran y se ponen directamente. Realmente, estoy más que agradecido a Walter y a su esposa Estela, que un poco más que amiga es como si fuera mi madre. Realmente, lo aprecié muchísimo a Walter y, obviamente, a Estela también. y les agradezco infinitamente que me hayan podido permitir compartir este sueño junto con él. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.